El Mundial de Fútbol Chicos, hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito y vino a vivir a nuestro barrio A partir de este momento y hasta que termine la reunión la escasez del grupo de transmisores compañero Pedro, entrego armas, cargador completo ¿Cómo supiste que papá? ¿Que te gustaba? ¿Te gustó la compañerita? ¿No? ¿Te gusta? Mira que la mata, chinita de porquería, eh Dios mío, Dios mío, Dios mío Las minas son como el manic con chocolate Estoy haciendo cualquier cosa ¿Cómo cualquier cosa? A las minas hay que ablandarlas, pero no demasiado Hola, sí, sí, estoy acá Te quiero invitar a un lugar que te va a gustar mucho ¿Con quién hablabas? Con María ¿María? ¿Quién mierda María? Mi novia ¡Qué novia ni qué novia! ¡Dejate de joder! ¡Abuela! Escuchame una cosa, pelotudo ¿Cómo se te ocurre traer a María para acá? ¿Vos estás loco? Los chicos están perfectos Ya los novios están haciendo una vida normal ¿Normal? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién? Del cumpleaños, de no sé qué fecha Lo que vos tenés que entender es que ustedes corren peligro Acá están matando gente todos los días Sigue vivo lo aprendido Esa infancia clandestina Casi un beso en Ipanema Y yo solo frente a un living de trincheras Y un palacio que no era para vos Quiero estar con vos para siempre Me lo prometes Con toda mi alma